hola bienvenidas a este su canal Creations by Miriam en este tutorial les voy a enseñar a hacer este hermoso pavo este para ahora el día de acción de gracias es una gorra para un niño como de cuatro años que simula el pavo que es lo que vamos a celebrar en esta semana espero disfruten el tutorial para hacer esta hermosa gorra estos son los tres colores que yo voy a usar vamos a usar este poquito de terracota negro un poquito de negro también y también este este color es el que le voy a dar a la gorra es un poquito como para esta temporada entonces ustedes pueden usar los colores que quieran pero mi gorra de turkey yo la voy a hacer con estas tengo este gancho de 375 milímetros tijeras y una aguja para para coser en lana y vamos a comenzar haciendo nuestra gorra primero vamos a iniciar esta gorra haciéndola un círculo invisible y dos cadenas después dentro vamos a hacer doce medios puntos altos toda esta gorra la vamos a hacer de medios puntos altos para que quede gruesa y aguante el adorno que le vamos a hacer de que simula las plumas del turkey entonces vamos aquí hacer doce medios puntos altos una vez que tenemos los doce medios puntos altos cerramos el círculo invisible y cerramos en la segunda cadena con punto deslizado vamos a hacer todo el procedimiento de las otras gorras pero en medios puntos ahora vamos a hacer dos cadenas y dos medios puntos altos en cada en cada punto y así por toda la vuelta vamos a tener este un punto bien grueso así vamos dos medios puntos altos sobre cada punto aquí en esta vuelta me quedaron veinticuatro medios puntos altos y cierro con un punto deslizado mi siguiente paso es hacer dos cadenas y